Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Auditorio de Radio Nacional. En vivo estamos por Nacional Folclórica 98.7. Somos un montón, vamos a contar que esto está repleto y es un día histórico y muy especial. Antes que nada voy a pedir que los celulares lo pongan en silencio. No lo apaguen porque seguramente van a grabar, van a sacar fotos, se puede todo. Pero sí en silencio para que los músicos no interrumpirlos en esta tarde hermosa, en este ciclo de recitales de Sadaik 2024. Un aplauso para Sadaik y por todo lo que hace, por los músicos y por la música, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Argentina. Bueno, decía que es una noche histórica, una tarde histórica, porque tenemos la presentación, debut oficial, de la nueva agrupación de los de Salta. Acá los tenemos. Qué placer, qué alegría, qué alegría. Gustavo Trindade, todos los pilarenses, ahora me van a contar la historia. Vamos a, por supuesto, a decir que está con nosotros Eugenio Inchausti, director de cultura y vicepresidente de la entidad. Y él es el creador. Entre tantos éxitos de que se vengan los chicos. La tenemos que cantar, Inchausti, en algún momento la canción. Después la vamos a hacer subir un ratito. Bueno, presentamos a los de Salta. Ustedes los conocen, pero para toda la gente que está escuchando en el país, en el mundo entero, vamos a contar que los de Salta hicieron su debut allá en noviembre del año 1959, justamente el Día de Santa Cecilia, la patrona de la música. Y desde su fundación a la fecha actuaron en todos los festivales, en radio, en televisión por todo el país, giras por Japón, por Estados Unidos, Canadá, Europa y toda América, más de 70 discos editados. Y hoy, y después de lógicos cambios por el paso del tiempo, y con una sorpresita al final, lo integran Gustavo Trindade, Javier Girado, Martín Sosa y César Linares. Así arrancan los de Salta en el auditorio de Radio Nacional. A ver, cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos, qué pena tendrá mi pena, si tú no estás a mi lado. Qué pena tendrá mi pena, si tú no estás a mi lado. Que santo tendrán las flores, al ir cayendo la tarde, si no te ven en mis brazos y te imaginan distante. Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas, te lo ruego. Quiero tu pelo, tus manos. El arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. A ver, los sueños que tú me diste, se están volviendo palomas. Y este río de mi cuerpo, se va enredando en la sombra. Y este río de mi cuerpo, se va enredando en la sombra. Con ansia de flores nuevas, forman tu nombre y el mío. Por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río. No te vayas, te lo ruego. Quiero tu pelo, quiero tu pelo, tus manos. El arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre, te está buscando, buscando. Y este río de mi sangre, te está buscando. El arroyo de mi sangre, te está buscando. Mira, mi amor, a los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad. Viene del fondo del tiempo, siguiendo la estrella que en ellos está. Viene anhelando la untura, serena y madura de tu intimidad. Toda el alma mía, toda el alma mía, te quiero entregar, te quiero entregar, en una mirada profunda y astral. Y de tu corazón, quemarme en la hoguera. Fecundar, de tu corazón, quemarme en la hoguera. De tu corazón, quemarme en la hoguera. Y de tu corazón. Y de tu corazón, quemarme en la hoguera. Y de sangre en sangre, fecundar, fecundar la muerte. fecundar la muerte con nuestra canción. Cuando te miro a los ojos, me ofrece tu boca a la entrega total. Siento que un río de tigres me siembra las venas, oscuro y sensual. Sé que tu piel indefensa, igual que la tierra tendida se va. Toda el alma mía, te quiero entregar en una mirada profunda y astral, quemarme en la hoguera. De tu corazón y de sangre en sangre, fecundar la muerte, fecundar la muerte. Con nuestra canción. Con nuestra canción. Con nuestra canción. ¡Aplausos! Muchas gracias, tremendo honor, tremendo desafío, tremenda responsabilidad estar esta noche, nada más y nada menos que llevando este nombre, los de Salta. El culpable lo vamos a presentar en un rato, así que aguántensela. Hemos arrancado con una zamba clásica, Anocheciendo Zamba, de Velloso, Waldo Velloso y Aníbal Cufré, y recién tremenda obra de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, Río de Tigres. Clásicos que hicieron, que fueron tremendos en el repertorio de los de Salta, que fueron pedidos por todo el mundo, admirados. Pero nosotros también quisimos hacer algunas cosas nuevas y buscar algunos autores también contemporáneos. Trajimos esta vez una chacarera de Raúl Palma que arranca así. Yo sé que me quieres hoy, mañana quién sabe, y en mi alas el amor, igual que las aves, por eso del corazón no te doy la llave. En el mar de la ilusión hay dichas imanes, habrá días de sol, pero hay tempestades, por eso no quemo en vos, toditas mis naves. El duende de algún adiós siempre anda rondando, se adueña de la voz no sé, sabe cuándo. Por eso de lo que doy, alguito me guardo, aunque me dijeras no, te quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísta, te doy de mi corazón, tan solo lo lindo. El fuego del amor se prende y se apaga, ¿cuándo anda la ilusión adentro del alma? La esperanza es un cardón que nunca se acaba. He visto salir el sol, he visto el ocaso, el claro amanecer de lujo en un rato, si llego a perderte a vos, ¿de qué me disfrazo? Al hilito del amor lo hicieron delgado, difícil de tener sanito las manos. Por eso en mi carretera, al hilito me guardo, aunque me dijeras no, te quiero lo mismo. Si todo te lo doy, sería egoísmo, te doy de mi corazón, tan solo lo lindo. Qué lindo, ¿eh? Veníamos con una zamba, una canción chacarera. Ha llegado, me parece, Chato Ternán. El aplauso fuerte para él. Gracias, Chato, por venir. Y elegimos un chamamé, también en esta nueva parte del repertorio de los de Salta, de don Mario Bofina. Conjunto Pena y Olvido. Hace un buen tiempo, su linda guayna buscó trabajo, escribió diciendo, que es buena gente, ¿dónde quedó? Pero tanta ausencia, se hizo presagio y vino a buscarla. Ojeó una carta y golpeó una puerta en el campo a cubar. Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo, se juntó con un joven que los domingos solían bailar. Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta el pueblo, se bajó en silencio, ya nadie dijo de su dolor. Y se quedó con sus amigos, llamame cero, quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón. formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido. Anima a bailes y es conocido en la región. Pasaron años la calvestía, el pueblo de Blanco, y se quedó con sus amigos, llamame cero, quebrando arriba su voz, como un lamento del corazón. Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo, Pena y Olvido, en saltar toda su pena de amor. Los de Salta en Radio Nacional, en este debut de la nueva agrupación. Acá arrancan aplausos, qué voces más hermosas, qué lindas voces, Dios mío, bellos, bellos. En un ratito, Carlos Palacios, ¿es verdad que lo vas a hacer subir, Trindade? Creo que tenemos la bendición hoy de que suba y nos acompañe. No quiere trabajar más. No quiere trabajar más. No quiere trabajar más, pero lo vamos a hacer subir. Lo vamos a hacer trabajar, exactamente. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Vamos? Seguimos, sí. Y le damos la bienvenida a Roberto Terán, ahí formalmente, que forma parte de Sadaí, que en este ciclo que estamos disfrutando, de recitales de Sadaí 20-24, desde el Auditorio de Radio Nacional. Un poquito de agua, ¿estamos bien? No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, El otoño cruel se la llevó y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es ya nunca quiero volver a revivirlo. Y ya que el amor se acabó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si alguna vez que te vaya bien vuelvo allá que seas muy feliz voy a desear a Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. ¡Hola, manito de todos! Tras la noche gris alumbra el sol Y un remedio hay para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Quien te quiera bien encontrará A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor que haya sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? ¿O si podrás olvidar tanto cariño? Y si alguna vez que te vaya bien que seas muy feliz voy a desear a Dios que te vaya muy bien que encuentres otro querer no lo vuelvas a perder nunca en la vida Que sea'n sol muy bien el aguatero y es cierto que de Pilar venimos ¿no? Hay un poquito de agua Carlos, vamos a trabajar un poquito o no? Vamos, por favor con un aplauso enorme lo recibimos A Carlos Palacio, acá con su poncho salteño, desde hace mucho tiempo, no sé cuántos años formando parte de Los de Salta, hoy dejando el legado a Gustavo Trindad, músico, guitarrista, cantor, autor, compositor y director de Los de Salta durante tanto tiempo y hoy, bueno, en este privilegio que nos damos en Radio Nacional de poder escucharlos y disfrutar de esta nueva formación. Nos emocionamos todos, ¿eh? Vamos, Carlitos. Oiga, Palacio, no tengo poncho yo. No tenemos poncho. Ya va a tener. Bueno, yo contento de dejar en estos cuatro cantorazos el nombre de Los de Salta y quiero recordar a esos fundadores gloriosos que fueron Pepe Berrío, María de Vaca, Miguel Ramos y Luis Menú. También con los que integraron en algún momento este grupo, uno está aquí, mi amigo Robertito Yernán, tuvo muchos años con nosotros. Roberto Medina, Miguel Ángel Reyes, Gerardo Deni, Daniel Zoruco, el paisano, Pila Contreras, tantos de esos. Bienvenidos a Los de Salta. Y ahora tiene Poncho, amigo. Esta es como la cinta de Capitán. 50 años dirigiendo a Los de Salta, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, no sé si Roberto nos quisiera acompañar, por favor. Sí, por supuesto, lo invitamos a Roberto a que suba. Vamos a contarle a toda la gente que está escuchando que van a hacer saltitas y que hubo entrega de Poncho para Gustavo Trindade por parte de Carlos Palacio. A ver las manitos de todo el auditorio. Y gracias también, ¿eh? Arriba, 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 arriba. Muchas gracias, gracias, que Dios los bendiga. César Linares, Martín Sosa, Javier Quirado, que les habla a Gustavo Trindade. La nueva formación de Los de Salta para llevar en alto este Poncho y esta bandera. Gracias por venir, gracias por todo. De Roberto Ternán para despedirnos. Y esto es de Roberto Ternán, señores. Resigue tu recuerdo por donde vayas y en las ambas carperas Me llora el alma, y en las ambas carperas saltitas Me llora el alma, andando solo y lejos Tierra de duerme Lágrimas de nostalgia brotan a veces Lágrimas de nostalgia brotan a veces Puras nostalgias tengo Cuando me acuerdo de Salta Por eso coca y nunca me faltan Soñando carnavales saltitas Se duerme mi alma Me va a dar un rato Me va a dar un rato Me va a dar un rato Que por tus calles Que por tus calles corres saltitas Lento y poesía Llego tu nombre y suena chulo la samba Como para irse y en las ambas carnavales saltitas Como para irse yendo saltitas De Cacharpaya Puras nostalgias tengo Y en las ambas carnavales saltitas Por eso coca y vica Nunca me faltan Soñando carnavales saltitas Se duerme mi alma Obación para los de Salta Presentando esta nueva agrupación Muchísimas gracias Les deseamos todo el éxito que lo tienen Gracias por estas voces tan maravillosas Muchísimas gracias Carlos, ¿vas a hablar unas palabras? Acá lo vamos a invitar a Carlos Carlos, ¿te podés acercar un minutito? Acá que están charlando Don Palacios Venga, venga Mientras que estamos armando acá Y Trindade, los dos Ahí está Yo después quiero una foto Después es que no se vaya ninguno Que nos tenemos que sacar todos fotos con ellos Bueno, mucha emoción, ¿no es cierto? Esta tarde Es una tarde de aquella notable He estado muy sentido Viste que se me cabró un poquito Al cantar Pero estoy tan satisfecho con estos muchachos Excelentes cantores, grandes músicos Y vos, extraordinaria Gracias a la ley Gracias Radio Nacional Gustavo Pero qué responsabilidad ¿Estás seguro vos de lo que vas a hacer? Creo que estoy loco Pero de alegría De alegría por estar hoy Teniendo esta responsabilidad enorme Que me deja el legado Carlos Palacios Muy bien Un aplauso para ellos Una fotito de los tres Yo quiero Después se tienen que quedar abajo Para la gente que quiere sacarse fotos con ustedes Yo tengo acá el privilegio Ahí está Esta es mía Esta es mía Esta es para el afiche Esta es para el afiche Gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, ya vamos armando Gracias a toda la gente que está escuchando A través de Radio Folclórica En el auditorio de Radio Nacional Radio Nacional Folclórica 98.7 Para todo el país Para el mundo entero En esta serie de ciclo de recitales De Sadaik 2024 Que ya venimos siguiendo Y la verdad que nos pone tan felices De acompañar a los músicos Y de acompañar a la música Así que bueno Les decimos que no se nos vayan Mientras vamos armando acá todo Los saludos obviamente Los encuentros entre amigos Vamos a agradecer Primero agradecemos A toda la producción Acción cultural de Sadaik Equipo del auditorio de Radio Nacional La coordinación nacional folclórica De Alejandro Salles La coordinación del auditorio De Victoria de la Rúa Y Patricia Pato Bañeiro Gerente de contenidos Pablo Valente Director ejecutivo de Radio Nacional Héctor Caballero Yo soy Nora Brioso Me encanta acompañarlos Y vamos que ya están En serio Vamos, vamos que ya estamos Decir Chamamé Es decir Cuarteto Santa Ana Este conjunto Que se creó en el año 42 Por dos de los más grandes Exponentes de este género musical Isaco Habital Y Ernesto Montiel Ha sido destacado Por más Los más importantes autoridades Y eventos folclóricos Tienen tres discos de oro Una gigante venta De discografía en el exterior Recibieron la bendición Del Papa Pablo VI Distinguido por el presidente Juan Domingo Perón Y también por el príncipe De los Países Bajos Con más de 500 obras Grabadas En más de 30 discos En el año 2012 Se hace la entrega Del conjunto más antiguo E importante del Chamamé A Ernestito Montiel Sangre directa De su creador Ernesto Montiel La ceremonia Se hizo en el Luna Park De Buenos Aires Y hoy Acá lo tenemos A Ernestito Montiel Y su cuarteto Santa Ana Fuerte el aplauso Cantan gloria Los cantares Desde la tierra Al confín Vibra sonora El clarín Que esparcen Notas galanas Saludando Con su diana La tierra De San Martín Traigo en mi canto Brillos de luna Y el silbo dulce Del pajonal Cantó en mi oído Desde la cuna Soy forastero De liberar Vengo de lejos Amigos míos Y aquí mis señas Les voy a dar Vengo de lejos Soy de corriente Soy forastero Del liberar Nací en el yugo Sufrí la lonja Nada en la vida Me asusta ya Como el carpicho Fuego en el agua Soy forastero Del liberar Igual que el toro Me afirmo Al suelo Cuando me quieren Atropellar Y cuando en sueños Levanto Vuelo Mi vuelo Es manso Como el chapá Traigo en mi canto Brillos de luna Y el silbo dulce Del pajonal Canto en mi oído Desde la cuna Soy forastero Del liberar Y en mi guitarra Las cuerdas tensas Templadas traigo Para cantar No escondo nada Bajo el conchillo Y siempre franco Mi canina Pero prevenco Ya que la ofensa Porque el insulto No se aguanta Y porque el frío De mi cuchillo Tiene veneno De llarar Y a todos tengo Por mis amigos A todos suelo Por respetar Vengan paisanos Griten conmigo Viva la patria Venga heredad Y a vos Y a vos te digo Dulce morena El yuco a fecha Y consolar No tengo espinas Soy hierba buena Soy por aspero Del liberar Muchas gracias Muchas gracias Gracias Sadahí Gracias Radio Nacional Por esta invitación A compartir este Auditorio tan lindo Que tantas veces Hemos venido Gracias por venir Esta es la música Del litoral El chamamé La música que dejara Don Ernesto Montiel Y el cuarteto Santana Para todos ustedes Muchas gracias Otro clásico De Santana Amor cura ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor Curaste? Nunca debía apartarte Aunque lo quiera el destino Y en mi corazón Y en mi andar de grito De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazos Y el corazón en pedazos Recuerdo el triste fracaso Con que tocaría el destino Y por tu grande sentido Evo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma y los sentidos Pues todo ya lo he perdido En aras de nuestro amor ¿Dónde están esas palabras Que con tanto amor juraste? Nunca debía apartarte Aunque lo quiera el destino Aunque lo quiera el destino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazos Recuerdo el triste fracaso Que invocaría el destino Y por tu cuerpo satino Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma y los sentidos Pues todo ya lo he perdido En aras de nuestro amor Gracias Estamos en el auditorio de Radio Nacional A través de Folclórica Escuchando y disfrutando Las voces de Ernestito Montiel De todo el cuarteto Santana Del Chamamé Por ahí había alguien Que quiera hacer un sapucay No sé Ernestito A los chicos Y los dejamos Y vale hacer ¿Los dejamos? ¿Sí? ¿Podemos? Podemos por supuesto Bueno, a ver Por ahí Ahora le acerca del micro Hay la señora ¿Alguien más se anima? Por acá tenemos una señora Que dice Yo quiero hacer un saldito Sapucay Vamos a probar Con un tema Emblemático Y que lleva el sapucay En el medio Con Estancia San Blas Bueno, vamos a probarla Si te parece Vos le haces así Y vamos ¿Sí? Estancia San Blas Apenas se va el lucero Y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada Va a empezar la marcación El terneraje asustado Se alborota en el corral La flor roja en el arca Va prendida a un sapucay Ahí estamos Gaucho, rincón, la maloya Orgullo del taragüí Estancia San Blas La criolla Donde se habla en guaray Ni a Fermina, la patrona Junto al gurí Regaló Chachacho, el hijo bueno Sangre de toroñero Sangre de toroñero Apenas se va el lucero Y el alba lo llama el sol Ya está lista la pionada Va a empezar la marcación El terneraje asustado Se alborota en el corral La flor roja en el arca Va prendida a un sapucay Gaucho, rincón, la maloya Gaucho, rincón, la maloya Queridos amigos, mañana vamos a estar en un hermoso lugar Que se llama Pal que guste Así que están todos invitados Bien capital Y vamos a compartir con un gran amigo nuestro Un gran cantor, una gran voz Una gran persona Que me gustaría que venga Y que nos haga deleitar nuestros oídos Con esa voz maravillosa que tiene Mi gran amigo Jorge Zuligoy Por favor, un fuerte aplauso Jorge Cuando me vaya para siempre de este mundo Y al alejarme de mis seres más queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Un imposible, aunque se esquí tan profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una porta que me ocupe quien lo quiera Que los gurises con sus rotas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Y aunque me duela con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera un carpintero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos en la parra Con acordeonas y un rasguear Llámame cero Que los gurises con sus rotas me quedaron Con sus rondas me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Dejen sus nombres cual recuerdo en mi corteza Y aunque me duela con cuchillos me cercana Y aunque me duela con cuchillos me tallaran Para estar junto a mis amigos en la parra Con acordeonas y un rasguear Chamame cero ¡Viva el chamamé! ¡Viva el chamamé! ¡Viva el chamamé! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso escucharlo a Jorge Zuligoy Entonces en esta noche Desde el Auditorio de Radio Nacional Con Ernestito Montiel y con el Cuarteto Santana ¿Estamos bien? ¡Qué alto que está Jorge! ¡Qué alto que es Zuligoy! ¡Qué muy alto! Bueno, el sábado estamos en el Ateneo Popular de La Plata Para la gente de La Plata El domingo estamos en Quilmes, en el centro entrerriano Ahí los esperamos también La semana que viene nos vamos para Uruguay Si Dios quiere, vamos a estar en Durazno, en Rivera Después para Brasil, en Santana de Libramento Así que estamos muy contentos de poder llevar nuestra música Por primera vez a Uruguay Por ahí si está escuchando alguien de Uruguay Le mandamos un gran abrazo Y vamos a estar llevando nuestro chamamé por ahí Así que bueno, los esperamos Los que anden por acá, por esta zona, este fin de semana En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon De Yapeyú, San Martín, Corrientes, Verón de Astrada Y de Paso de los Libres, el General Madariaga ¡Gracias! 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 Muy bien, fuerte ese aplauso! Acá estamos con Ernestito Montiel, con Juan Montiel, con Abelardo Coronel, con Tomás Ferreira, disfrutando de esta noche de mucho chamamé, de esta tarde noche. Por ahí tenemos por las costas, acá me están pidiendo, por las costas... De Entre Rianas. De Entre Rianas, pero para la próxima se la podemos hacer, para la próxima se la hacemos, ¿cierto, Ernestito? Acá tenemos un fan de Por las Costas Entre Rianas, al compañero, muchas gracias. Por el día del chamamé. Por el día del chamamé, claro. Bueno, vamos llegando al final, qué rápido que pasó, por favor, la última canción, saludarlos, agradecerles a toda la gente que está escuchando este ciclo desde el Auditorio de Radio Nacional, este ciclo Sadaik, y nos despedimos de esta manera. A ver, vamos. De Entre Rianas ¡Gracias! 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 ¡Que locura ese acordeón! ¡Nuestro abrazo al cielo! a los pioneros del Chamamé, a Isaaco, a Bitbol y a Ernesto Montiel, a toda la agrupación, Perdón, Ernestito. Muchísimas gracias, chicos. Pero Juan, a todos, muchísimas gracias. Nos vamos con música. Agradecer primero a los operadores. Fernando Ponte, Ezequiel Sánchez, Pepe Luis González, Raúl Ulsanzún, Martín Bibiloni, Federico García. Y bueno, gracias, siempre es un placer estar acá. Muchísimas gracias. Así nos vamos, con música. Música 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 Música